Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos Hijita, ¿tú estabas ciega? Sí ¿Toda tu niñez? Sí ¿No veías nada? Nada ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya veo ¿Quién te sanó? Jesús ¿Ya no eres ciega? Ya no Dale un aplauso a Jesús ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Exestación Central de Ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios